Sindicados como los presuntos responsables del hecho sangriento ocurrido en Chiriguaná el pasado martes, donde terminó herido a machete un hincha del equipo millonario Fútbol Club en medio de un enfrentamiento entre barras bravas, 24 presuntos aficionados del Junior de Barranquilla fueron capturados por miembros de la Policía Nacional. Se trata de los barranquilleros Kenner Alfonso Pérez Rosado, Fernando José Torres Rodríguez, José Kevin Arcila Castro, Daniel Eduardo Castro, Camilo José Mendoza Ramírez, John Alex Castro Rincón, Donaldo Enrique Vázquez Sierra, Jonathan Alexander Mendoza García, Heiner Emiro Romero Miranda, José Gregorio Sánchez Beléndez, Ledis Yulie Castro Viloria, Steven Alonso Busto Olivo, Juan David Ramos Díaz, Joyfer Manuel Cienfuegos Valencia y Álvaro José Gómez Pava. También de los vallenatos, Yelmer Alberto Pérez Pérez, Jesús David Pérez Corrales, Jánar Alfonso de los Reyes Montes, Javier Isaac Camacho González y el villanoero Jesús Antonio Cantillo Bocio, quienes junto a tres menores provenientes de Soledad Atlántico, Valle Dupar y Medellín, fueron capturados en flagrancia por las autoridades en Chiriguaná, en la vía que de ese municipio conduce a San Roque, en medio de un plan candado, cuando presuntamente intentaban huir en un atracto camión. En el procedimiento también se incautaron tres machetes. ¡Gracias!